Roberto Rangel Torres, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, SUTICATMI, anunció que si no se llega a un acuerdo el día 30 de junio, estallará la huelga el 1 de julio, donde se suspenderían labores de 22 planteles y se afectarían a 5 mil alumnos. Tenemos reunión de atendimiento en la junta el lunes 30, de ahí va a depender de si prorrogamos o estallamos el momento de huelga. Son 22 planteles y son 13 acciones móviles. Estamos hablando de una matrícula de entre 5 mil alumnos. Javier Maldonado Torres, Secretario de la TEM, informó que las demandas son por hostigamiento laboral, injerencia en la vida sindical, amenazas, discriminación por gremio sindical y falta de equidad en cuanto a prestaciones, aunque también comentó que no existe igualdad entre los sindicatos, esto por las prestaciones que se les hacen a algunos. Lo que se solicita o se pide por parte de los compañeros es que el trato sea igual, es la misma empresa, que el trato sea igual, no haya exclusividad. Y bueno, yo entiendo que los compañeros, lo que ven es que sus demandas de hace un buen rato, de hace unos años, no han sido escuchadas y sí se han escuchado las de otros sindicatos. Respecto a la desigualdad que presentan en prestaciones, Roberto Rangel anunció alguna de las peticiones. Es un bono de ayuda sindical de 800 pesos mensuales. Es un bono de ahorro, es una gratificación por día del empleado y estamos pidiendo lo que es el primer estado a un fondo de Navidad y el precedente siempre. El SUTICADMI espera que las nuevas autoridades tengan la intención de recibirlos para dar solución a sus peticiones y así evitar el estallamiento de la huelga. Para Cuasar TV, Andra Fernández.